Te invitamos para que te unas a la gran Radiotón, que se realizará este 13 de mayo en Buesaco, Nariño, para recolectar fondos para los gastos médicos de nuestra compañera Caterine, quien se encuentra hospitalizada en la ciudad de Pereira. Contamos con las emisoras Radio Latina de San Bernardo, Radio San José de San José de Albán, Máxima FM de Berrueco, Radio Galaxia de Las Mesas, Inga Estéreo de Aponte, Sensacional Estéreo de Buesaco y Telesicom. Te esperamos para que nos colabore.